Pobladores de Cerrito y la mayoría de los pueblos ribereños están sin poder producir su sustento diario. Esto implica que muy pronto no tendrán para alimentarse. El intendente municipal de Cerrito solicitó la asistencia del gobierno para los damnificados. La asistencia por favor al señor gobierno, al presidente de la república, a los ministros responsables, a los directores de las entidades binacionales para que puedan mirar porque todos somos paraguayos. Y la consecuencia de esto es una gran parte a través de la represa de Yacineta y creemos nosotros que están un poquito obligados de distraer un poco fondo para que se pueda asistir a estos conciudadanos paraguayos que en estos momentos están en un momento muy difícil. Desde Cerrito, en el departamento de Ñimbucú a 120 kilómetros de Pilar, este fue un informe especial de Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.